Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo, FECOTRA Radiario. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. FECOTRA en la Expo de Economía Solidaria No Anea. Entre el 3 y el 6 de octubre se llevó a cabo la edición de la Expo de Economía Solidaria No Anea 2013. La misma se desarrolló en la sede de la Usina de la Universidad Nacional de San Miguel de Tucumán, organizada por el órgano local competente IPACIM. En representación de FECOTRA participaron los miembros de las cooperativas que conforman la seccional Tucumán, Cooperativa La Esquina, Cooperativa Bolsas de Tucumán, Cooperativa Coptrar y Cooperativa 1816, junto a otras cooperativas mutuales y emprendedores de la economía solidaria de la región. El Papa Francisco recibió a representantes del cooperativismo argentino y del mundo. El Papa Francisco recibió al presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina a cooperar, Ariel Huarco, al secretario de la institución Ricardo López y una delegación de la Alianza Cooperativa Internacional ASI, encabezada por su presidenta, Dan Pauline Green. Los mismos expresaron al Papa su visión del mundo actual, dominado por la injusticia, la inequidad y la exclusión, y propusieron al cooperativismo como principal modelo para mejorarlo. Además, se le entregaron al Papa regalos realizados por cooperativas argentinas, una matera de cuero realizada por la cooperativa Cabrones, yerba de la cooperativa Santo Pipó y una escultura confeccionada en la cooperativa La Metalúrgica. En comunicación telefónica, Damián Cirque nos cuenta la experiencia. La verdad fue una experiencia linda. Me llamó Manuel Arrieta, de FECOTRA, y bueno, me hizo la propuesta. Y nada, nos enganchamos desde un principio. Nosotros como que terminamos de darle forma. En realidad no sabíamos bien de qué se trataba al principio. Y después, bueno, la idea era llevar un presente que simbolice lo que son las cooperativas de acá de Argentina. Son dos manos que están como cubriendo al mundo, como protegiéndolo. Y las dos manos simbolizan la unión, en este caso, del movimiento cooperativo. Así Chicas sí es la primera. Hemos hecho, trabajamos mucho con una escultora que es Marcela Cabuti. Y hemos hecho, en realidad es la quinta escultura que hacemos. El diseño original no es nuestro, de la cooperativa. Y lo que ella nos asesoró y como que con ella terminamos de darle forma. El movimiento cooperativo también está creciendo muchísimo. No hay mucha gente que conozca esta forma de trabajo. Y la verdad que, bien, es un reconocimiento que le hizo muy bien a lo que es el movimiento cooperativo. Está trabajando muchísimo, la gente se cotra a cooperar. Y muchas cooperativas, la verdad que están trabajando muchísimo para darse a conocer. Porque la gente en general no conoce este tipo de, esta modalidad de trabajo. La Red de Cooperativas de la Comunicación CNST participó de un encuentro nacional del AFSCA. Doce cooperativas de la Red de Cooperativas de la Comunicación de la CNST participaron el pasado sábado 12 de octubre del primer encuentro nacional de productoras audiovisuales comunitarias, el cual fue organizado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y se llevó a cabo en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. El titular del AFSCA, Martín Sabatella, presente en el acto de clausura, resaltó el rol de las entidades de la economía solidaria en el nuevo mapa de medios, expresando que la economía social y solidaria está demostrando que tiene un potencial muy grande, particularmente en la comunicación, ha generado nuevas expresiones en cables, diarios, canales, radios y señales con avances muy importantes. Las cooperativas son un rasgo de identidad de la ley, lo cual se plasma justamente en la posibilidad de que hoy sean parte del mundo de la comunicación audiovisual cuando antes no lo podían hacer. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar FECOTRA